La justicia llega al campo. Las familias retornan a sus tierras. Las semillas germinan. Cuando el juez me llamó y me dijo, salió el fallo, dijo, papá, a favor de él, y yo, uy, no. Para qué, una felicidad muy grande. Uno ve la luz al final del camino, sí. Colombia reafirma su compromiso con las víctimas del conflicto. Restituir tierras es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Unidad de restitución de tierras. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.